Inmortal Angel presenta Novela De Arthur Rimbaud No se puede ser serio con 17 años Una hermosa tarde Harto de cerveza y limonada De bulliciosos cafés de arañas relucientes Te vas Bajo los verdes tilos de la graneda Qué bien huelen los tilos en las tardes de junio El aire es tan dulce A veces que entornamos los párpados El viento cargado de ruidos La ciudad no está lejos Trae aromas De viña Y aromas De cerveza De pronto Divisamos Un girón pequeñísimo De azul oscuro Enmarcado por una pequeña rama Punteado por una mala estrella Que se diluye Pequeña y blanquísima Entre dulces temblores Noche de junio Noche de junio Noche de junio Diecisiete años Te dejas embriagar La sabía es un champán La sabía es un champán Y se te sube a la cabeza Y vagas En los labios Se siente un beso Que ahí palpita Como un pequeño animal El loco corazón robinzonea a través de las novelas Cuando en la claridad Cuando en la claridad De un pálido farol Pasa una señorita De deliciosos aires Y como te encuentra inmensamente ingenuo Sin que deje de trotar sus pequeñas botinas Se vuelve Despierta Y con un gesto expresivo Entonces En tus labios Mueren Las cabatinas Estás enamorado Alquilado hasta agosto Estás enamorado Tus sonetos La hacen reír Todos tus amigos se van Que mal gusto el tuyo Luego La dorada Una noche Se ha dignado escribirte Esa noche Vuelves a los relucientes cafés Pides Pides unas cañas O quizá Una limonada No se puede ser serio con 17 años Y están verdes Los tilos Los tilos En la Alameda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias